En la Universidad Hebrea de Jerusalén, como otras de Israel, los estudiantes apenas regresaron a clases tras la Pascua, a tiempo para encontrarse con la noticia de lo sucedido en lugares como Colombia o la Universidad de California en Los Ángeles en los Estados Unidos. Israel es estudiante de física y piensa que las acciones de su gobierno en los últimos meses podrían afectar su futuro. Considera que la gran mayoría de las manifestaciones del otro lado del Atlántico no son antisemitas. Mientras, a menos de 100 kilómetros, en medio de la devastación, palestinos en Gaza demostraron su apoyo a las protestas en su nombre y agradecieron a lugares como las universidades de Ohio o Harvard. Este hombre dice que las protestas y la solidaridad tienen un impacto sobre el gobierno en Washington, en el mundo y en las Naciones Unidas, y afirma que los estudiantes en el mundo se han levantado en contra de la injusticia y la opresión a la que el pueblo palestino se ha visto sometido. Todo esto ha llevado a algunos miembros del gobierno en Israel a hacer un llamado para que se haga público el material de video más gráfico con el que cuentan sobre lo ocurrido el 7 de octubre, cuando jamás asesinó a 1.200 personas y que dio lugar a la guerra. Tras la tragedia, la peor desde el holocausto para los judíos, se decidió mantener ese material guardado. Ministros que apoyan esta medida creen que esto podría cambiar la narrativa, hacer entender a los estudiantes en los Estados Unidos las razones de Israel y quizá hasta detenerlas. Pero hasta ahora nada se ha decidido al respecto. Y mientras esto sucede, sigue la esperanza de un cese al fuego temporal. El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, tuvo una gran cantidad de eventos en Israel con varias reuniones y visitas. La más importante, por supuesto, fue en la oficina del primer ministro en Jerusalén. En lo que es su séptima visita a la región desde que comenzó la guerra, Blinken repitió una vez más que jamás debe tomar esta oportunidad de un cese al fuego, sin retrasos y sin excusas. Pero también le insistió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que permita la entrada necesaria de ayuda humanitaria a Gaza. Más tarde, Blinken habló ante la prensa. Sin embargo, en lo que es un duro golpe a la esperanza de un eventual cese al fuego permanente, se reporta que en su reunión privada, Netanyahu le advirtió a Blinken que aunque se llegue ahora a un trato de intercambio de rehenes por un periodo de calma, eso no terminará la guerra. En Jerusalén, Horacio Rocha Stein, Sarito Gómez, camarógrafo, Enviados Especiales, Noticias N+.